¿Por qué nos cuesta cambiar tanto? Dios quiere transformar tu vida y hacerte ver que has sido creado para un propósito mayor. Por eso Él te dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Gracias por ver el video.